¡Suscríbete al canal! Cuando sacó el doctorado Esto es música Es otra cosa No hay party donde no suene Tony Cuando escuchamos a Tony Dice es como si nuestro cuerpo moviera solo ¿Qué es lo que es la para de Tony Dice? Memores pobres Solos La corriente El doctorado Permítanme Oigan, pero... ¿Se vuelve Tony Dice? Rimas Tony Dice Llegamos ¿Se vuelve Tony Dice? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.